No, no, stop your satisfaction! It's time for Endless Time! Herobacum! Teorías! Suscríbete! Estas teorías son totalmente falsas, porque no son totalmente verdaderas. Ya en serio. Hola amigos, yo soy Enrex y esto es Enrexine. El día de hoy les traigo unas teorías bien sabrositas, bien así, tú sabes, llenas de humor, llenas de poder. Y una que otra llena de bastante, pero bastante terror. Sí, porque creo que algunos aquí son bastante fans del canal de Dross, me incluyo. Pero esta persona como que se pasó un poquito, fue un nivel poquito más allá. Ok, pero antes de iniciar, quiero mandar un saludo a todos los timers que están suscritos a este canal. El que les agradezco, Mundo y les mando un saludo a nivel Dios de los Demonios. Y también recomendarles que si aún no están suscritos, pues se suscriban y le pican al botón de la campanita para que así YouTube te avise cada vez que hay un video nuevo de tu Wefus Bandos Preferidos. Ahora sí, vamos a iniciar. Porque el pendejo de mi persona no se inmuta. Ulises She nos cuenta su teoría de que él cree que la forma que Iruma se descontrolaría es bastante simple, papá. Kiryu, quien quiere ver la cara de desesperación de Irumachi, podría capturar a Asu Asu o Asmodeus para los fans. Y además, acabar con él de su vida, ya tú sabes, eliminarlo del Face de la vida real, bloquearlo del Twitter, papá. Bueno, haciendo como que él lo eliminaría totalmente, riendo y burlándose de Irumachi. Este se descontrolaría llorando a lágrimas de sangre por el que en su alma perdida. Ya sabes, ya que el Irumachi anda por ahí diciendo en el manga Asmodeus, eres mi alma gemela. Pero prácticamente le faltó decirle al que le amaba, pero, pero, ¿quién sabe? Dejó esa montañita ahí de tu sabe de pacifiar y toda esa madre. Y la fugió y se fueron con todo, papá. Ahorita el team más fuerte es un team de yaoi. Ahí te la dejo, pero ya ese es otro tema. Palabras dichas por el mismo Irumachi. Y así liberando todo su poder y destruyendo todos sus pasos sería el Iruma. Básicamente en esta teoría nos habla de un Iruma que se descontrolaría por un plan secreto del Kiryu. De hacer como que elimina el Face de la vida real, o realmente lo concreta, a este Asmodeus. Y obviamente este Iruma se molestaría lo suficiente como para llegar a un nivel de Super Saiyajin. Inspirándose para transformarse en un nuevo poder. Porque sí, le ha eliminado a su Krillin. En este caso el Asmodeus, no está calvo, está guapo, pero ustedes me entienden en lo que me quiero explicar. En fin, ustedes comenten aquí abajo que opinan de todo esto que podría pasar quizás en el manga. Ya que lo veo bastante posible, incluso no nada más con este Asmodeus. Sino también con otros personajes. Pero es acá cuando les toca a ustedes comentar ya abajo en los comentarios que opinan de esto. Y obviamente dejar sus hermosas teorías. No solamente de Irumachi o de Mario Master y Rumacum. Puedes dejarla también de Tokyo Revengers y de otros animes que les guste, que les encante. Que en algún momento pasamos y hacemos un video de eso. Ahora sí, sigamos con la siguiente. Referente al video que hice. Sobre que Iruma podría estar poseído por Delkira en un futuro. O al menos fuera un eje para que lo poseyeran. Esta persona, Alejandro Carioni. Creo que leo bien, no estoy muy seguro. Igual ustedes verán en los comentarios. En fin, sí vamos por el camino de solo leveling. El cual es un manga que recomiendo leer. Está bastante chido, bastante genial. Y sé que les encantará. Y pronto tendremos contenido de ese magua en el canal. Como no. Pero vamos poco a poco. Paciencia, papá. Que aquí vamos a ver. A velocidad de más 5, más 6. Yo no sé cuál es la velocidad máxima. Ustedes ya verán los que van en la Fórmula 1. Y ustedes saben cómo es la velocidad más rápida. En fin, sigamos. Muy bien. Si vamos por el camino de solo leveling. Entonces Delkira posee a Iruma. Puede que pase como el prota de solo leveling. Y en lugar de reemplazar a este Iruma. Esto termina funcionándose en un solo ser. Más que solamente directamente poseerlo. Esto es una posibilidad que nos habla directamente. De que Delkira en lugar de revivir totalmente. Y ocupar el cuerpo de Iruma. En lugar de hacer esa madre. Y formar todo, todo. Mejor dicho. Herdes madre como tal. Literalmente quedándose con el cuerpecito. Delirumachi. Podría simplemente negociar. Como que dice. Dentro de la Iruma. Para quedarse directamente entre los dos. Un nuevo ser. Ya saben. Algo así como una fusión. Tipo Gogeta. Vegito. Algo así más o menos. Pero. Tó difícil. Tó difícil. No es imposible. Pero. Estoy seguro de que en algún momento. Pasará algo así. Tipo Naruto. Más o menos. Algo tipo Bleach. Donde veremos supuestamente. Al menos a mi parecer. A Delkira. Dentro de la mente. De Iruma. O en un espacio concreto. Dentro del anillo. Donde ambos tendrán. Una conversación. Acerca del futuro. Del mundo demoníaco. Al menos de la manera. Como yo lo veo. No se que opinan. Comentarios. Comentarios. Esta teoría. Nos habla de un Iruma. Que posiblemente. Termine volviéndose. Un demonio completo. Entre más rangos. Vaya adquiriendo. Y básicamente. Cuando este llegue. Al rango número 10. Totalmente. Ya sea un demonio completo. Más concretamente. El comentario dice. Será. Que Iruma. Al igual que como funciona. El rango. Al momento. Que fue adoptado. También. Por reglas demoníacas. Se está volviendo. Un demonio. Entre más rangos. Sube. Y no estoy muy seguro. De que esto sea así. Ya que no hay una manera. De medir realmente. Si Iruma. Se está convirtiendo. Entre más demonios. Mientras más va subiendo. Y de hecho. Una persona. Dice una aclaración. En los comentarios. Directamente. Diciendo. Que aunque Iruma. Ya tenga. Las uñas moradas. O negras. Básicamente. Es porque. Se las está pintando. Para poder. Como quien dice. Encajar más. Con el mundo. Demoníaco. Y que casi no se note. Que no pertenece. Realmente allí. Así que bien. Vamos a seguir. Con lo que sigue. Y directamente. Se podría desestimar. Esta teoría. Pero no sé. Eso depende. De cada persona. En mi caso. Yo opino. Que no es posible. Por las que ya comenté. Pero te depende. Que hago decir. Si esto va así. Si esto no va así. En los comentarios. José Luis. Con escudo. Para algo. Así se lee. No estoy muy seguro. Ya. Te me dirán. En fin. Él nos dice. Que respecto al anillo de la gula. Si es que hay más objetos. O anillos. Sería interesante. Que estos sean siete. Y cada objeto represente. Un pecado capital. Y que al ajuntarlos. Se le dé al portador. Un poder que sobrepase. A cualquier demonio. Cualquier rango. También de los ciertos objetos. Que se junten. Como un octavo objeto. Que sería el anillo de Salomón. Esta teoría ya se ha hablado. Muchas veces. En el canal. Pero. Él literalmente. Quería salir. Y ya está. Así que bueno. Lo agregué por aquí. Entonces se sabe. Y te san madre. Pero vamos a extenderse. Un poquito más. En este sistema. Ya que en un futuro. Hay una persona. Que recuerdo. Es una teoría. Totalmente más completa. Explicando. Qué tipo de objeto. Sería. Cada pecado capital. De los que se han. Estaba hablando. Directamente. En el canal. Porque muchas personas. Están teorizando. Sobre este tema. De que posiblemente. Además de los objetos. Que ya se han mencionado. Posiblemente. Cada alguno. Tenga que ver. Directamente. Con un pecado capital. Debido al nombre. Que tiene. El anillo principal. Que carga. Iruma. Actualmente. El anillo. De la gula. Para este último. Bocadillo. De la noche. Viene una teoría. Que realmente. No decís. Tomármela. A broma. O tomármela. De otra forma. Saben. Recuerda. Que en un momento. Dijimos. Que posiblemente. Delkira. Sería la waifu. De Iruma. Porque bueno. Una persona. Lo comentó. Me pareció chistoso. Y que. Obviamente. Es poner. La teoría. De esa madre. Y de hecho. Creo que lo había hablado. Con él. Así que. No hubo problema. El problema. Es que. Debido a eso. Otra persona. Han estado. Literalmente. Teorizando. Sobre el tema. Y no me extrañaría. Que por allí. Ya hayan fanarse. Delkira. Koniruma. En fin. Una de esas teorías. Que creo que. A lo mejor. Me traiga una. Por vídeo. A partir de ahora. Ya que como saben. Ahora literalmente. Puse. El título. Teoría. Como tal. En el título. De este vídeo. Para evitarme. A los tiquismiquis. Que dicen. Ah no dice teorías. A pesar de que. Cuando se meten en el vídeo. Viene la voz. Y que le dices. Teorías de Iruma. Pero bueno. Eso es su dilema. Mucho su dilema. En fin. Él dice. Tengo una teoría. Que el espíritu de la gula. Cuando Iruma. Suba de rango. Pues ella. Será la antigua. Reina demoníaca. Para el lazo. De mucho tiempo. Ella tiene su propio espacio. Del momento. En ver el lugar. Porque fue obligada. A estar encerrada. Allí en ese anillo. Ya saben. Que al igual. Que cualquier chica. Ella quiere su tiempo. Despacio. Y dormir cerca de Iruma. Obviamente. Porque. Que sabe. Que le guste así. O algo por el estilo. No entendí muy bien. Dice. Ya saben. Cualquier chica. Quiere su tiempo. Despacio. Y no dormir cerca. Iruma. Posiblemente. Que Iruma. Que en la noche. O quiere ver su forma. Que formó. En inframundo. Mientras ella. Ya saben. Que se construye. Que entonces. Más rediruma. En fin. Básicamente. Lo que entiendo yo. De esta teoría. Es que. Básicamente. De él quiera. Sale del anillo. Y dice. Quiero mi espacio. Pero también. Quiero estar con Iruma. Pero posiblemente. Que Iruma. Ya no quiere estar con Iruma. Durmiendo en la misma habitación. Así que. Posiblemente. Irá a descubrir. El mundo. Que Iruma. Formó. A través. De todas sus aventuras. Al menos. Es lo que yo saco. De aquí. Porque. Sinceramente. No entiendo mucho. La manera de escribir. Chicos. Las comas. No se olviden. De las comas. Chicos. Chicas. Timers. En general. No se olviden. De las comas. Verifiquen bien. Que están escribiendo. No escriban. Con tanta emoción. Porque me van a quedar. Una canción de Iguachu. Y yo. Sinceramente. No voy a entender. Que significa. Esa canción de Iguachu. En fin. Verifiquense. Las comas. Obviamente. Se paren por párrafos. Si pueden hacerlo. Él. O ella. No estoy muy seguro. Dice Shadow Sombra. Número 777. Lo hizo bastante bien. Al colocar dos comentarios. Para así poder ver. Como tal. Directamente. La separación. De cada una de las partes. Que estaba pensando. Y la idea principal. De cada una. Uniéndolas. Obviamente. Entrelazándolas. A través. De los dos comentarios. Pero. El dilema. Estaría. Si me hubiera puesto. Todo eso. Más pegado. Directamente. Verá costar. Incluso. Mucho más. Entender a qué se refería. En fin. Vamos a dejar esto. Hasta aquí. Porque ya. No se habrá teoría. De todos ustedes. Todo lo demás. Todos contentos. Nos pegamos. Un puñito. Ya sabes. De The Bros. Que realmente. Me peguen. Un puñetazo. En fin. Vayan dejando su teoría. Aquí abajo. Obviamente. La vamos comentando. En otros videos. Que hayan saliendo. Y así. Obviamente. Cada video teoría. Va a tener respeto. Al título. Teorías. Y la serie. En fin. Si el video te gustó. No olvides. Suscribirte al canal. Si no olvides. Picarle al botón. De la campanita. Para que si YouTube te avise. Cada vez que hay un video nuevo. De tu waifu. Y tus bandos preferidos. Si eso uno es suficiente. Para que YouTube te avise. Pues. Sígueme en las redes sociales. Que por ahí estoy avisando. Antes. Y después de publicar los videos. Estoy más activo. En Twitter. Y por último. No te olvides de comentar. Allá abajo. Si te gustó el video. Si no. Las teorías. Tú sabes. Alguna sugerencia. Para un video pronto. Tú sabes. Todo lo que ustedes quieran. Coméntale. Tu corazoncito. Y obviamente. Si hay algo que comentar. Te lo comento. En fin. Hasta la próxima vez. Que se abrirá portal. El internet. Portate bien. Papá. Comentar. Tranquilo. Y respetar a la gente. Y llegar a mi canal. Hasta otra. Sayonara my friends.